Cuentacuentos ¡Esa es esa! ¡Esa es muy grande! ¡Sí! ¡Ay, me encanta coger palabras en el aire! Bueno, hoy traigo un cuento muy especial. Se titula La fábrica de palabras. Este cuento está editado en Brasil, por eso palabras está escrito con V. Es que a veces, de un idioma a otro, las palabras cambian un montón. Y esta historia ocurrió en un país muy, pero que muy raro. Un país extraño, donde la gente apenas hablaba. ¿Te imaginas un lugar donde apenas hable la gente y está así? Bueno, pues eso pasaba en este país. La gente apenas hablaba porque había una fábrica de palabras. Y en esa fábrica de palabras no se paraba de fabricar palabras y palabras y palabras y palabras y una palabra por aquí y otra palabra por allá. Pero la gente sólo podía pronunciar las palabras si las compraba. Las palabras más bonitas eran las que más costaban. Las que tenían el precio más alto, como eran tan caras, se hablaba poquito, muy poquito. Y la gente se comunicaba con la mirada, con la sonrisa, con la tristeza, con las manos, con el cuerpo, pero apenas podían decir palabras. Pues el personaje de este cuento, Diego, se había enamorado de su vecina Aura. Y Diego había encontrado entre las basuras algunas palabras. Por ejemplo, en la basura había palabras como caca de cabra o, por ejemplo, moco de elefante, pero claro, esas no eran palabras bonitas. Pero un día Diego se encontró aquí en la basura tres palabras. Y Diego se las guardó en el bolsillo para decirlas en algún momento especial, claro, porque eran tres palabras que no eran muy, muy bonitas, pero tenían cierto encanto. ¿Sabéis qué tres palabras eran? Eran una, cereza, la segunda palabra, polvo, y la tercera, silla. Bueno, ni cereza, ni polvo, ni silla son palabras muy bonitas, ¿verdad? Pero eran palabras especiales, eran más bonitas, por ejemplo, que caca de cabra. Así que Diego se las guardó para un día muy especial. Y como se había enamorado de Aura, decidió un día ir a casa de Aura y decirle esas palabras. Así que se fue para allá, pero de repente, de repente vio que los niños con un cazamariposas como este agarraban en el aire una mariposa y una palabra y otra palabra y otra palabra. Y es que a veces la gente rica soltaba palabras y esas palabras volaban en el aire, pero tampoco eran palabras muy bonitas. Así que Diego dijo, bueno, con estas tres que tengo en el bolsillo me son suficientes. Así que Diego fue para allá, con sus tres palabras, vio a Aura y en ese momento, en ese momento en el que Diego estaba con Aura, ¿sabéis quién apareció? Oscar. Era el niño rico del barrio y, claro, como era muy rico, tenía palabras muy bonitas, tenía palabras, por ejemplo, de... Hola, te quiero mucho, y eso fue lo que le dijo Aura, Oscar. Dijo, hola, te quiero mucho y sé que tú y yo nos vamos a casar en un futuro. Hola, ¿cuántas palabras? Pensó Diego, y yo solamente tengo tres aquí en mi bolsillo. Pero Aura, que había estado mirando a Oscar y a Diego con una sonrisa, miró a Diego y Diego sacó de su bolsillo las tres palabras. Y dijo la primera, cereza. Y entonces Diego cogió la segunda y se la comió y dijo la segunda, polvo. Y Aura, que era también muy pobre y no tenía palabras que decir, se cayó, se acercó a Diego, le dio un beso. Y no pronunció palabra. Pero entonces Diego tenía otra palabra escondida en su otro bolsillo que no se la había contado a nadie, porque era una palabra muy especial. Era una palabra que solamente iba a utilizar en un momento muy, 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 muy especial. No era una palabra muy cara, ni tampoco era una palabra mediana, ni una palabra que hubiera comprado en las rebajas, no. Era una palabra que a él le gustaba. Así que Diego sacó la única palabra que le quedaba y después de recibir el beso de Aura, se tragó la palabra y la pronunció. Y ahora le volvió a dar otro beso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuentacuentos Una mañana, Malhuida, la reina de los colores, se colocó delante de la puerta de su castillo y llamó a sus suditos. ¡Azul! Y el azul se presentó. Era suave y delicado. Saludó a Malhuida amablemente y cubrió el cielo. A la reina y desapareció sin hacer ruido. Después Malhuida llamó al rojo. ¡Rojo! Que casi le hace caer. Malhuida le ordenó. ¡Conviértete en un caballo! Y cabalgaron juntos. El rojo era indómito y se atrevía con cosas peligrosas. ¡Madre mía! Malhuida también se sentía rebelde y peligrosa. Aunque terminó por hartarse y ordenó al rojo que desapareciera. ¡Fuera de aquí! Quedó algo de rosa, pero no por mucho tiempo, pues llegó el amarillo. ¡Ay! ¡Quédate! Eres tan cálido y luminoso. Le dijo la reina Malhuida. Pero el amarillo no solamente era cálido y luminoso, sino que también podía ser quisquilloso y ordinario. Como Malhuida también podía serlo, se pelearon. A ver, a ver, que no voy a estar aquí todo el día calentando a su majestad. Que tengo otras cosas que hacer. Pero bueno, ¿cómo se atreve un color a hablar así a su reina? Venga, 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 que me tengo que ir. ¡Ordinario! ¡Uh! ¡Aprovechada! El suave azul quiso apatiguarlos, pero no consiguió imponerse. Entonces llegó curioso el rojo y todo se volvió gris. Y más gris, y más gris, y más gris, y más gris. El cielo era gris. ¡Lárgate! Dijo Malhuida. Que insultaba, maldecía, gritaba. ¡Fuera, color feo, tristón, que te largues! Y como el gris no permitió que ordenara nada, se quedó. Y así pasó mucho tiempo, pero mucho, mucho, mucho tiempo. La reina de los colores ya no era reina, ya no era suave, ni indómita, ni cálida. Solo estaba triste. Entonces Malhuida se echó a llorar. Al principio, débilmente y en un susurro. Después, cada vez más fuerte y alto. Y fluyeron cantidades de lágrimas, y cuanto más y más lloraba, más desaparecía el gris. En su lugar, se encontraban sus lágrimas por todas partes. Y aparecieron nuevamente el suave azul, el indómito rojo, el cálido y a veces ordinario amarillo. ¿Y sabes qué pasó? Que Malhuida se puso a jugar con todos los colores. Y se rieron todos juntos. Y dibujaron animales en el aire. Y bailaron juntos. Y corrieron. Cantaron. Dieron volteretas. Y saltaron hasta que se cansaron. Y finalmente, el suave azul lo cubrió todo. La reina de los colores de Jutta Bauer. Editado por Logues Ediciones. Cuentacuentos. Cuando Simón era pequeño, todo el mundo decía que era un niño. Lloró. Lloraba porque se le caía un juguete. Lloraba porque le picaba un pie. Lloraba porque tenía hambre. Lloraba porque se le había caído el chupete. Lloraba porque quería dormir. Simón, ¿eres un llorón? Ya se lo decía a su mamá. Simón, eres un llorón. Cuando papá le cambiaba el pañal, decía. Simón, eres un llorón. Y en casa de los abuelos, la abuela decía. Ay, Simón, es que eres un llorón. Cuando Simón cumplió cinco años, lloraba porque no quería ir al cole. Lloraba porque no quería volver a casa. Lloraba por un helado de chocolate. O lloraba porque se marchaba papá. Todos seguían diciendo. Simón, eres un llorón. La madrina, la profesora y su mejor amigo le decían. Simón, eres un llorón. Un día, cansado de que todo el mundo le dijese lo mismo, decidió que ya no volvería a llorar delante de la gente. Cada vez que una lágrima salía de sus ojos, enseguida la cogía. La metía en un bote para que nadie la viese. Le ponía la tapa para que no se escapase. ¿A dónde va Simón? Ah, va a esconder el bote debajo de su cama. Ya nadie le decía que Simón era un llorón. Ahora la respuesta era. Muy bien Simón, eres un hombre hecho y derecho. Esa frase hizo que se decidiera a recoger las lágrimas de todo aquel que llorase. Cuando un niño lloraba porque no quería compartir un juguete, se acercaba a él, le limpiaba las lágrimas con su pañuelo y lo guardaba en el bolsillo. Cuando una niña se caía de la bici, se acercaba a ella, limpiaba sus lágrimas con el pañuelo y lo guardaba en el bolsillo. Cuando llegaba a su casa, corría a su habitación. Escurría el pañuelo lleno de lágrimas en el bote. Le ponía una tapa para que no se escapase ni volvía a esconderlo debajo de su cama. Con el tiempo se dio cuenta de que las mamás, los tíos y tías, abuelos y abuelas también lloraban. Incluso papá tenía a veces un brillo diferente en los ojos. Así que empezó a recoger también todas esas lágrimas para su bote. Nadie tenía por qué ser un llorón. Poco a poco fue llenando botes. Simón recogió tantas lágrimas que ya nadie podía llorar. Todas las lágrimas estaban escondidas debajo de su cama, encerradas en botes para que no escapasen. Pensaba que así el mundo sería mejor. Pero con el paso de los días descubrió que sin ellas la gente no se entendía. Sin lágrimas nadie sabía cuándo a un bebé le picaba un pie, o cuándo no quería dormir, o cuándo un niño tenía una pesadilla, o estaba triste. Así que Simón corrió a su habitación y cogió los botes escondidos debajo de su cama. Abrió la tapa y dejó escapar todas las lágrimas para que cada una regresara a su dueño y que cada una contara cómo se sentía. El papá o la mamá, el abuelo o la abuela con lágrimas de pena o incluso con lágrimas de risa. Porque a veces también se puede llorar de risa. Lágrimas bajo la cama de Ana Meilán Ilustraciones de Marta Mayo de Entre Nubes y Cuentos.com Cuentacuentos A Malena le gusta saltar encima de los charcos. Siempre que ve una nube en el cielo se pone a cantar que llueva, que llueva la virgen de la cueva. Y en cuanto empieza a llover, Malena se pone el chubasquero. Se calza las botas de plástico. ¿Puedo salir ya, mamá? No, Malena, espera un poco, que te vas a mojar. Pues por eso, protesta Malena. Que no y que no. Se enfada su madre. ¿Que te vas a constipar? Malena se aguanta y espera mirando por la ventana. Y canta cada vez más fuerte. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Puede estar así tantas horas como la lluvia. Su madre se cansa y en cuanto deja de llover le dice Anda, sal un rato a jugar que me vas a volver loca. Malena echa a correr hasta llegar a la calle. Y allí empieza a saltar encima de los charcos. Y salta con las botas azules. Da una voltereta y se sienta en medio de un charco grande con un ataque de risa. Su madre no quiere ni mirarla. Mira que te tengo dicho que no te metas en los charcos. Le dice en cuanto Malena vuelve a entrar en casa. Su abuela Francisca la arrastra hasta la bañera y le quita el barro. Haz caso a tu madre, lagartija. Me dice la abuelita mientras se seca el pelo. ¿A ti no te gusta saltar en los charcos? Pregunta Malena. La abuela Francisca sonríe. Pues claro que sí. Cuando era pequeña me gustaba mucho. Y después, dice bajando la voz. Y a tu madre también, que lo sepas. Malena cierra los ojos y se ríe. Pues ya lo sabía, dice Malena. La abuela se extraña. ¿Y quién te lo ha dicho? Lo sé porque me regaña, pero no me regaña porque después me da un beso. La madre escucha detrás de la puerta. Y no dice nada, pero se ríe. Luego, durante la cena, le vuelve a regañar. Que no te metas en los charcos, Malena. Que estoy harta de lavarte la ropa. Malena escucha, pero ve como la abuela sonríe, y el padre, y un poco la madre. Así que cruza los dedos por detrás de la espalda y dice Está bien, ya no volveré a meterme en los charcos. Y mete la cuchara en el plato de sopa con tanta fuerza que le salpica en la cara. Malena y los charcos. Escrito por Enrique Páez. Ilustraciones Davide Hortú. Cuentacuentos. La máquina de fabricar besos. Cornelio era un viejo que no había descubierto el amor. A veces se sentía solo y triste. Entonces se dedicaba a inventar semillas voladoras, rastrillos mellados, flores con ruedas, jardines de pompas de jabón. Pero un día, con un trozo de cuerda, clavos y papel, Cornelio creó una máquina de fabricar besos. De ella salían miles y miles de besos. Los besos volaban por los aires, daban vueltas empujados por el viento y después se sentaban tranquilamente en un banco. La gente los atrapaba y los regalaba. Los niños se los comían porque los besos eran dulces como el azúcar. Tome, jovencita. Le regalo un beso. Oh, muchas gracias, caballero. Un día, todos los besos se juntaron encima de una casa. Era la casita de Gala, una viejecita que todos decían que era una bruja. Gala era fea. Tenía arrugas y una verruga en la nariz. Olía, pero fatal. Y comía setas que crecían en medio de las tablas del suelo de su casa. Encima de la casita de madera de Gala, los besos empezaron a reír y a cantar. Primero, muy bajito. Y luego, cada vez más, y más, y más fuerte. ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, rile. ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, rile, ron, chimpón. ¡Largaros de aquí! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez... Un barquito chiquitito que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. ¡Ay, malditos, malditos, os voy a estrojar! Al terminar, uno de ellos escapó y se deslizó por la chimenea. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Vienes a ver a la bruja? Preguntó Gala. El beso no dijo nada. Se acercó a ella lentamente y se posó sobre su brazo. ¡Mua! Los besos son mágicos, por si no lo sabíais. Y en aquel instante Gala se transformó en una preciosa viejecita de cabellos azules con una sonrisa encantadora. ¡Ay, gracias, besito! dijo la viejecita. Cuando era joven y bonita, un brujo me lanzó un hechizo porque no quise casarme con él. Gala se miró al espejo. Es verdad, me he hecho vieja. Ya no soy tan bonita como antes, pero tengo muchas historias que contar. Gala salió de su casa. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡No es una bruja! gritaron los niños. ¡Es una abuela muy simpática! Y Gala empezó a contar su vida. ¡Otra, otra! le decían todos cuando acababa la historia. Y así Gala se convirtió en la cuentacuentos del pueblo. Llegaba gente de todo el país para escuchar sus historias. Y claro está, su cuento preferido era La máquina de fabricar besos de Cornelio. Gala y Cornelio fueron felices, comieron perdices y a nosotros nos dieron con el plato ¡PUP! en las narices. La máquina de fabricar besos de Arnés del Estrat Ilustraciones Charlotte Categou Editorial Tramontana Cuentacuentos Por la mañana el lobo feroz se despierta en su cueva. Da un bostezo. Y enseguida protesta. No me quiero levantar con lo gustito que estaba en la camita. Al lobo feroz no le gusta nada levantarse. El lobo feroz va a lavarse. Pero el agua del río está... ¡Uy! ¡Está helada! ¡Uy! ¡Qué fría está este agua! ¡Me cachis la madre! ¡Esto es imposible! ¡Pero, pero, pero! ¡Uy! 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 No puedo ni abrirlo. Al lobo feroz no le gusta nada lavarse. El lobo feroz enciende una gran hoguera para secarse. Pero el humo le da en toda la cara. ¡Uf! 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 encender hogueras. Ahora el lobo feroz sale a cazar al bosque. Va muy contento, silbando como un pajarillo. ¡Ay, niños, qué ricos! Recogiendo castañas. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! El lobo feroz se va a dar un banquete de lujo. Pero las castañas pinchan. ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! El lobo feroz se escapa. ¡A por él, a por él! ¡Oh, pobrecito! Tiene todo el cuerpo maullado. Le das un beso para consolarlo, ¿sí? ¿Quieres que ahora él te dé besitos a ti? ¡Los besos del lobo feroz! Eugenio va caminando tan tranquilo por el pasillo cuando de repente, no sabe de dónde, aparece un monstruo. No es la primera vez que se ven las caras. Porque el caso es que a Eugenio le resulta conocido. Por eso no se asustó ni un poquito, aunque la verdad Gracia no le hace. El monstruo le quiere agarrar, pero Eugenio es muy rápido y se escapa corriendo. Claro, que el monstruo es más grande, es enorme y encima es terco como él solo. El monstruo se empeña en perseguirle y Eugenio se dice ¿A esta hora no tendrá otra cosa que hacer este monstruo? Eugenio salta, le esquiva, le marea un poco hasta que el monstruo le alcanza, le engancha por los brazos y le levanta por el aire. Eugenio protesta y le dice que le suelte o le va a dar un rodillazo en esa panza gorda que tiene. El monstruo se ríe mucho y le lleva derechito a su guarida. Dentro de la guarida del monstruo hay vapor por todos lados y no se ve nada. Hace un calor tremendo. Yo no sé cómo este monstruo puede aguantar aquí. A Eugenio miedo no le da. Lo que le molesta es que un monstruo le interrumpa así por las buenas. Le dice que mejor se va a jugar. Pero el monstruo se hace el sordo. Total, que le mete en una olla gigante llena de agua caliente. Está claro que el monstruo le quiere merendar. Entonces Eugenio empieza a salpicar con el agua plof, plof, plof para ver si espanta al monstruo. Pero el muy bruto ni le importa. Se queda así, tal cual, medio mojado. Le echa una especie de crema pastelera por la cabeza. Y a Eugenio no le gusta nada. Si por lo menos fuera chocolate, pero el monstruo ahí bote que bote que bote la crema con sus manazas. Eugenio se da cuenta de que este monstruo no tiene ni idea de cocinar. Está seguro de que en vez de azúcar le ha echado pimienta. Porque es que le pica mucho los ojos, pero mucho, muchísimo. Pica tanto que Eugenio empezó a chillar bien fuerte. Algunos monstruos se asustan si uno les grita. Pero este monstruo no. Va y se pone a cantar. Eugenio piensa que no es momento para musiquitas. Si el monstruo piensa que así le va a distraer, lo lleva claro. Porque Eugenio va y le dice que desafina un montón y que esas canciones además son muy antiguas. Oye, fue un buen ataque. Pero no sirvió de nada. Y de nuevo el monstruo se rió mucho. Al final le saca la crema de la cabeza echándole agua. Bueno a Eugenio le da lástima al pobre monstruo porque le salió mal la receta. Por lo menos Eugenio ahora puede abrir los ojos para ver cómo le va a devorar mezclado con patitos fritos. Cuando cree que Eugenio ya está listo, el monstruo le levanta por el aire de nuevo, le saca de la cazuela y le sienta en un taburete. El monstruo le da un pijama para que no se enfríe. Y entonces el monstruo le abraza fuerte y se ríe mucho otra vez. Y ahora que estás limpio Eugenio, dice su papá, te voy a comer a besos. Eugenio sonríe. Ay, ya decía yo que este monstruo me resultaba familiar. Así que Eugenio también se ríe mucho, como todos los días. Este monstruo me suena. Escrito por Gabriela Kesselman. Ilustraciones de Emilio Urberuaga. Editorial La Galera. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!